Con un enfoque de sostenibilidad, la empresa Vehículos Eléctricos del Caribe, Betka, apuesta desde hace un poco más de tres años por posicionarse e incrementar la presencia de sus productos en el mercado. Como un contrato de Asociación Económica Internacional con la empresa china Tianjin Dongsin, una modalidad de inversión extranjera en nuestro país, desde finales de 2019, en medio de la pandemia de COVID-19, inició sus operaciones esta entidad y desde entonces ha sorteado las limitaciones económicas y financieras en pos de sostener sus producciones y procesos de comercialización. Desde el principio comenzamos a operar en función de lo que se había diseñado, es decir, comercialización a través de las cadenas de tiendas. Y en diciembre de ese propio año, 2021, nosotros ya habíamos acumulado en el banco, teníamos más de medio millón de dólares, que nos permitía iniciar el proceso de reaprovisionamiento del 2021 y mantener una garantía, una continuidad de la producción. Pero realmente las, vamos a decir, las limitaciones financieras a partir de todo el proceso este que conocemos, el bloqueo y todas las restricciones que sobre nuestro país pesan, se dificultó esa extracción de esa salida de dinero para honrar los compromisos con el proveedor. Y arrancamos el 2022 prácticamente parado, lo que nos llevó a nosotros reinventar en el mercado, es decir, buscar nuevas alternativas de mercado que fuesen capaces de garantizar el pago al proveedor. Y es cuando comenzamos a trabajar con las pasarelas de pago online, que aunque no constituye el mercado para el cual fuimos diseñados, sí nos ha permitido a nosotros mantener la empresa trabajando y más que mantenerla trabajando, es mantenerla en un crecimiento constante. En su taller se potencia el ensamblaje de varias líneas de producción de vehículos eléctricos a partir de los requerimientos técnicos establecidos para su gama de medios de transporte. Nosotros seguimos trabajando con las motos y bicicletas eléctricas, pero el triciclo eléctrico hoy se ha convertido en el producto estrella de nuestra organización a partir de las bondades que está ofreciendo para nuestros clientes. Hoy es de mucho interés para la forma de gestión no estatal que ha venido a sustituirle estas limitaciones de combustibles de transporte y que ha ayudado, diríamos, grandemente a la solución de los problemas de transporte de esos pequeños negocios. De hecho, nosotros seguimos trabajando con la parte china en buscar nuevas alternativas que aumenten las capacidades de carga, que aumente la autonomía, de forma que sea, que también de alguna forma resuelva algunos problemas insatisfechos de nuestros clientes. También el sector empresarial ha resuelto un problema importante. Antes había empresas que tenían que utilizar un camión de mucha más capacidad, de un consumo de combustible importante para trasladar pequeñas cantidades de mercancía que hoy está resuelto con los triciclos. Es decir, por eso es la importancia del triciclo que se ha convertido en un producto muy importante y que al cual nosotros le hemos prestado muchísima atención. Velar por el cumplimiento estricto de cada proceso constituye clave para asegurar la calidad de sus sistemas de producción, que son garantía para la comercialización tanto en el mercado nacional como internacional. Para ello cuentan con un colectivo profesional calificado y el desarrollo constante de acciones de capacitación en el uso de las nuevas tecnologías. Generalmente se divide en operaciones, las cuales ya está predeterminado por una tecnología, cada paso que lleva, cada operación, cuántos hombres, etc. Y cuando se tiene ya el producto terminado, entonces pasa al control de calidad, donde se verifica que todos los pasos se cumplieron correctamente y que la calidad del producto está en condiciones para llevarlo a la venta. Es un producto que usa energía limpia y en la medida que seguimos aumentando la producción, cada vez más podrá llegar a más personas, a más consumidores. El personal está bien calificado y están bastante especializados cada cual en su proceso específico. También aquí se imparte impulsos de capacitación como la electricidad, la mecánica, que eso aumenta también el nivel del personal. En Betca se implementan numerosas alternativas para acercar los productos a varias provincias del país desde Oriente hasta Occidente. A partir de la consolidación de determinada estrategia que nosotros hemos trazado, llevando los productos a todo el país, porque abrimos operaciones en Santiago de Cuba, es decir, que estamos embarcando mercancía para el puerto de Santiago de Cuba y ahí a través de un proceso de cooperación con empresas de nuestro propio grupo, estamos garantizando la entrega en la región oriental y superando todas las barreras logísticas que hoy existen a partir de las dificultades de disponibilidad de combustible, de equipos, de transporte, las condiciones de la vía y esto nos ha permitido a nosotros de alguna forma ir satisfaciendo las necesidades en esa región del país que aunque no están totalmente cubiertas, pero por lo menos estamos abriendo ese espacio en el cual el cierre 2024 va a tener un incremento importante y el 2025 va a ser el año de consolidación de esta estrategia. La empresa Vehículos Eléctricos del Caribe, Betca, es referente entre las de su tipo del país y evoluciona en su posicionamiento en el mercado para potenciar el empleo de las energías renovables con una perspectiva sostenible y dinámica. Ransay Mora e Inés Castro Machado, Ideas Multimedios.